Pues, buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy empezamos una nueva serie de Fresferon 4. No sé si me dará tiempo a acabarla, ¿vale? Porque el día 15 sale la nueva expansión, sale el nuevo DLC. Entonces, mi idea es un poco ir calentando, ir practicando un poco. Así que voy a estar muy pendiente de vuestros comentarios. Voy a intentar mejorar mi juego con esta campaña. Vamos a jugar con México, porque es un país que no llegué a tocar cuando salió Man de Guns, que es cuando fue reworkado. Tengo bastante curiosidad por tocarlo. Bueno, creo, igual sí que lo probé y tal, pero... Vamos a jugar en Iron Man, ¿por qué no? Digo yo que sé, igual saco algún logro, que no tengo absolutamente ningún logro del Fresferon 4. Así que voy a estar muy pendiente de vuestros comentarios, quiero mejorar bastante en el Hoi 4. Porque la verdad que es un juego que no se me da muy bien, digámoslo así. Y que os gusta ver en el canal, ¿no? Entonces, pues, me comprometí que antes de que sea la siguiente expansión, aprendería a jugar bien al Hoi 4. La verdad que no lo he hecho. Lo he aprendido a jugar bien, porque... Pensaba que la expansión tardaría más en venir, la verdad. Pero bueno, aquí estamos, un día más y nada, vamos allá. Vale, vamos a empezar investigando... Intuyo que lo importante es la velocidad de investigación. Y también la industria, ¿no? La velocidad de construcción es muy importante. Así que vamos a ir dándole a esto de momento. Tengo fábricas civiles libres, que vamos a invertir en hacer... Supongo que más fábricas civiles, si tenemos buena infraestructura en algún sitio. Y no es el caso. Vale. Espérate, vamos a mirar primero el árbol de focos. Guau, es gordote. Vale, vale, vale. El tema es si hay algo que me dé A, casillas de investigación o B, industria. Entonces, esto parece que es la parte naval, que está cambiada como de lado. Banco nacional. Más velocidad de investigación industrial y menos coste de leyes económicas. A ver por qué tiramos. Mira, esto, por ejemplo, me da infraestructura. Apoyo de los comunistas. Esto es para hacernos comunistas. Mira, aquí hay una casilla de investigación. Y, de hecho, por aquí estamos sacando infraestructura. Que no es increíble, pero bueno. Hay una casilla de investigación aquí. Lo cual, como digo, es importante. Vale, y si tirásemos por aquí... Sufragio femenino. Ah, no, pero esto no nos da una casilla de investigación. Aquí conseguiríamos educación estatal. Triunfo sobre los cristeros. Es que yo, como digo, quiero industria, ¿eh? De primeras, porque estamos un poco mal. Políticos católicos. Marcha hacia el sur. Esto es un poco para acabar conquistando. Pero igual primero deberíamos tirar por aquí. Vale, pues creo que me convence más tirar por aquí de momento. Aunque no veo como ningún foco que nos dé mucha industria. Esto nos da una fábrica militar. Pero esto es como más militar, ¿no? Me interesa sobre todo la casilla de investigación, ¿no? Tiendo que rusar esas cosas está más o menos bien. Vale, pues empecemos por el Banco Nacional. Se hace bastante rápido. El Banco de México se fundó en 1925 para reducir... Para reconstruir una economía destrozada por la guerra civil. Es nuestro prestamista en última instancia. Se distribuye el dinero e invierte en todo tipo de empresas por el bien del Estado. Y nos pone al Banco de México como compañía industrial, ¿ok? Pues muy bien. Entonces, esto no nos libre de tener que hacer infraestructura. Aquí está nivel 5 en nuestra capital, ¿no? En Ciudad de México. Pues bien, vamos a ir subiéndola de momento que se vaya haciendo. Y nos faltan recursos en tema de aluminio y caucho. Vale, pues venga, comerciamos... Claro, es que el tema es que perder una fábrica civil por cada uno de estos recursos me dura un poco, la verdad. Vale. Y tenemos división de infantería, brigada agrarista... Y división de caballería. Obviamente no tenemos ni tanques ni nada de nada de nada. A ver, esta la podemos mejorar. ¿Sigue funcionando el truco este de quitarte todas las unidades y ponerlas a entrenar? Creo que sí. Yo por si acaso lo voy a hacer. Y a la entrenar. Vale, pues como en principio no vamos a ir a la guerra... Me raya, tío, que no funcionan las hotkeys de los juegos modernos en estos. Tendría que haber como un modo, tío. En plan, opciones del juego, hotkeys modernas, ¿no? Porque ayer estaba jugando, no sé si era el EU4, a quien estaba jugando. Y las chaves en falta también. El hecho de poder cambiar la velocidad con los números y moverte con el WSD, que aquí está para estas otras cosas. Y que esto fuera con el F1 y por ahí, ¿no? Pero bueno, esto ya es como más mi pique personal con el juego. Y la flota que fue recha con este DLC, por cierto. Otón P. Blanco Núñez de Cáceres. Esto es un nombre largo, ¿eh? Y no como los nombres modernos. Entonces entiendo que México, obviamente, consiste en conquistar toda América y partirle la cara a Estados Unidos. Y vengar lo que pasó con Texas. O Texas. Un poco duro eso. Y restaurar el Imperio Mexicano. ¿Se puede restaurar el Imperio Mexicano? Entiendo. Bueno, por supuesto, se podrá restaurar el Imperio Mexicano. Solo faltaría. Plan de agua aprieta. Más estabilidad. ¿Querríamos estabilidad? Claro que querríamos estabilidad. Legión de Cristo. O sea, podemos tirar por el Camino Cristero, ¿no? Que fue como la guerra esta entre los... ¿Qué se llamaban? Liberales. Liberales y los Cristeros. Viva Cristo Rey. También podemos ser comunistas. Creo que puedes traer con este Camino a Trotsky. Lo cual es un poco XD. Pero se puede hacer. ¿Qué espíritus nacionales tenemos? Callistas. Menos poder político y menos velocidad de construcción. Vale, me molaría quitarme este malus. Ilésia débil. Más rendimiento de fábrica. Concesiones de petróleo. Ejército politizado. Más coste líder militar. Y menos velocidad de planificación. Y tensión con los caudillos moderada. ¿Tengo alguna decisión? O rebelión de caudillos en 115 días. Segunda revolución mexicana y segunda guerra cristera. Igual tendríamos que intentar lidiar un poco con esto antes de la situación económica. Y más si me he quitado al ejército. Claro, o sea, esto es importante. Pero si tenemos una crisis política... Ojo, ¿eh? Necesitamos estabilidad y tal. No sé realmente... Mira, esto de velocidad de construcción nos vendría de puta madre. Callistas por Plutarco. O sea, me quitaría el malus de callistas. Pues sí. Quiero esto. Jefe máximo. Y exiliar a calles. Más estabilidad. Y más apoyo democrático. Y luego sería... Lidiar con el ejército, ¿no? O el legado de la revolución. Bueno, en cualquier caso vamos a utilizar jefe máximo, yo creo. A ver. La revolución contra Díaz y las encarnizadas luchas internas que le sucedieron duraron una década. Cuando las aguas se calmaron, los victoriosos generales del norte se reunieron en Agua Prieta, en Sonora, para decidir el futuro de México. Se trata de una camarilla populista de modernizadores y secularizadores. Una confederación de caciques que se reparte el botín como si fueran bandidos según se mire. Ok. O sea, que estos tíos son un poco corruptos y tal, pero bueno. Ahora estará el general Cedillo. Ganancia de apoyo bélico. Y desechamos el espíritu nacional tensión con los caudillos moderada. Describir la constitución de 1917. Habrá algún camino que esté roto seguramente, ¿no? En plan que esté OP, digo. Pero bueno. Esto que es del más, ¿no? Tampoco me vale. Bueno. A ver, es inevitable, ¿no? Pero bueno, si nos quitamos mal uso de construcción y vamos haciendo un poquito de infraestructura, construimos más rápido y tal. El tema es que no sé si esto me da infraestructura donde quería. ¿Esto qué me da? Pero si hay construcción de infraestructura precisamente, ¿ves? Pero hay que ponerlo de consejero político y para eso necesitaríamos poder político que lo ganamos una miseria, tío. A ver. Hemos dicho que podríamos poner al Banco de México como compañía industrial. Bastante barato. Tenemos aquí unas incluso más baratas. Con esta ley es económica reducido. Vale, ahí tenemos el plan de agua aprieta. Que hemos dicho que nos daba más ganancia y estabilidad. Es que no sé si quiero sacar esto. Pero necesitaríamos a... O sea, poner a este hombre de... Consejero político está muy bien. ¿Qué tengo más prisa, tío? Ahora supongo que quitarme el malus de los callistas está bien. Ganaríamos más poder político y podríamos hacer más cosas, ¿no? A ver. Si Plutarco Calles pierde su influencia por todo el país, México se asumirá todavía más en el caos. Fallece el arzobispo Pascual Díaz. El reverendísimo Pascual Díaz y Barreto, arzobispo de Ciudad de México, ha fallecido hoy a los 59 años con motivo de una colitis. Su legado es una oposición firme a las políticas socialistas del gobierno y unos intentos de transigencia para poner fin a la guerra cristera. Su sucesor es Luis María Martínez, reformador social y amigo personal del presidente Cárdenas. Es probable que el papa lo haya elegido para preservar la paz entre la iglesia y el gobierno. ¿Ardeno infierno traidor? 10% de rendimiento de fábrica. Mira, la iglesia se activa, ¿no? Menos rendimiento de fábrica, pero más estabilidad. Me interesa tener estabilidad, tío. Pero bueno, él ha creado las administraciones de Portes, Ortiz Rodríguez y ahora Cárdenas, y sus enemigos políticos lo castigan con el apelativo de El Jefe Máximo, como si fuera el líder de unos bandidos. La realidad de este calles es tan solo un viejo estadística que desea lo mejor para México, pero de nuestras alturas de la revolución... No sé qué más pone. Víctor Reasons. Ok, pues supongo que estamos teniendo como un estado con una relación intermedia, ¿no? Entre la iglesia y el estado, ¿no? O sea, como un 9 más, pero agresivo. Comité de reconciliación. Esto nos daría más estabilidad. ¿Vamos a hacerlo? Sí, avivar tensiones creo que no quiero hacerlo, ¿no? Vamos a tener la rebelión de los caudillos en breve. Tendríamos que terminar el enfoque de apoyar al general Cedillo o arrestarlo. Igual debería haberlo ruseado, ¿no? Nah, no nos da tiempo a sacarlo ni de coña. Vale, hemos terminado con este enfoque. Vamos a por este otro. Para que investigar más rápido. Es que igual debería entrenar tropas. Si vamos a tener que librar una guerra civil... ¿No? Vamos a poner algunas. A entrenar, por si acaso, ¿sabes? Porque yo qué sé, tío. Tata de Isadeva y Etiopia Capitula. Podría haber cambiado los juegos, tío. Aunque no sé si en Iron Man está como fixeado. En plan... Tienen que suceder las cosas de una manera. No lo sé. Pero... Podría haber puesto focos a históricos o alguna historia. Lo gracioso es que apenas llevo... No sé. 10 minutos jugando y puede que ya la haya cagado en alguna ocasión. Está divertido eso. Bueno, estamos acumulando combustible. Luego, supongo que podemos sacar petróleo y tal. Pero bueno, este bono se está muy bien, tío. Prugar la burocracia nos daría más estabilidad. Un nuevo general. Sí, esto no nos interesa tanto a nivel económico. Y eso también nos daría estabilidad. Que la estabilidad afecte directamente a... La ganancia de poder político. El rendimiento de la fábrica de astillero. Y la resistencia. Vale, pues ahí tenemos a... A Cedillo. Vale. Y esto no lo podemos hacer. Ah, porque tendríamos que haber exiliado a calles. Ok. Pues me gustaría sacar el banco de crédito agrícola. Porque este consejero está brutal. Pero no tendremos poder político para sacarlo. Así que mientras vamos a hacer lo del ejército. Que son pocos días también. ¿No? Es posible que el ejército sea la institución más importante de México. Las últimas dos décadas han demostrado que la voluntad del pueblo solo puede imponerse con bayonetas. Por tanto, los generales corruptos representan una amenaza para la existencia del Estado. Y ya no hablemos de su legitimidad. Ok. Bueno, tenemos un poquito de estabilidad al menos. Que se yo. Y las concesiones de petróleo creo que había algo que ir interactuando con los extranjeros. Ahí va a haber tensiones. No, hombre, no. Vale, pues en 36 días explota esto. El general Saturnino Cedillo y los caudillos que lo apoyan llevan muchos años actuando al margen del gobierno central. Los intentos de Lázaro Cárdenas de construir una nación unificada suponen una amenaza para su poder. Y por tanto, buscan deshacer nuestros progresos por cualquier medio. Ah, nos va a subir la tensión con los caudillos por alta y nos va a quitar estabilidad. Bueno, o sea que es ir subiendo la estabilidad y acabar lidiando con los caudillos, ¿no? Mira, este espíritu, por ejemplo, nos baja la tensión con los caudillos. Pero tendríamos que prohibir las milicias. Sí, de hecho esto nos la baja. Vale, pues tendremos que sacar uno de estos enfoques ahora para que no explote la guerra civil, supongo. Prohibirlos. Y despolitizar al ejército. Sí, además requiere haber hecho los dos, o sea que tenemos que hacer este sí o sí. Lo malo que son 70 días, espero que dé tiempo. Supongo que sí, ¿no? Bueno, lo vamos a ir viendo, ¿no? Me da pena porque quería sacar todo esto, ¿no? Esto también nos baja la tensión con los caudillos y tarda 35 días. Esta es más rápida, de hecho. Vale, el tema es cuál sacar. A ver, ¿cuántos días quedan? 27. A ver, no nos da tiempo antes de que suba alta. Liberalizar el sector bancario o el banco de crédito agrícola. A ver, este es brutal, ¿eh? Este consejero, tío. Ahora, yo creo que nos interesa más el banco de crédito agrícola, sinceramente. Esto ya lo haremos más tarde, pero vamos a hacer la de prohibir milicias políticas, yo creo. Porque aquí... Esto es para hacernos comunistas. Tampoco es que me interese especialmente, pero... Esto también nos baja la tensión con los caudillos continuamente. De hecho, estaría que desaparecieran, ¿no? Nos quedamos con los caudillos, tío. Ah, realmente me da un poco igual. Nos quedamos con el general Cedillo, tío. No hay como ningún camino que me convenza especialmente, ¿sabes? Pero esto nos va a bajar. Joder, es que quiero este, tío. Es que está muy bien. Pero esto sería hacernos comunistas. Supongo. Sí, es que es hacernos comunistas. Ahora que no pasa nada, ¿eh? Nos podemos hacer comunistas. Pero es como que me interesa mucho más este consejero, tío. Suprimir huelgas. O sea, eso te dan como un camino comunista, un camino liberalizador de corruptelas, etc. No sé, es un poco... Si estuviéramos en Twitch haría una encuesta, ¿sabes? Pero aquí no puedo. Lástima. Si tiramos por esto primero y me lo decís en los comentarios... Vale, voy a tirar por esto y en el... Me decís en los comentarios si nos hacemos liberales o si nos hacemos comunistas. ¿Vale? Si os ape. Y si no, pues... No pasa nada. Lo malo que estos son muchos días, ¿no? Prohibir las milicias políticas. Las fuerzas paramilitares de izquierdas y de derechas afirman ser patriotas que luchan contra traidores a la nación, pero en realidad no son más que peones de las potencias extranjeras que buscan desestabilizar el país para sus viles planes. El gobierno debe apretarles las tuercas a las milicias fascistas y comunistas. Y nos da más estabilidad, menos coste de líder y más velocidad de planificación. Que tampoco es que sea muy bueno ni muy importante nada de esto, ¿sabes? Transferir tierras a la iglesia. ¿Qué es esto del EU4? Ah, y esto ya son... Excluyentes. Claro, y aquí podríamos rushear quizá esto también. A ver, supongo que haciendo estos dos nos quitamos también las... La crisis esta de los caudillos. Fracaso. Ah, ¿ya no va a subir más? ¿O sí? Igual nos salta algún evento. Oye, te vas a ver. ¿Puedo poner el Banco de México? ¿No? Pues venga, vamos a ponernos así mientras sacamos más poder político. Vamos haciendo otras cositas. Ah, y tengo que investigar algo que se me ha pasado. Ganar más recursos me gusta, ¿eh? Vamos a ganar más recursos de momento. Sí, digo yo que con lo del... Menos 7 de estabilidad. O sea, que si nos quitáramos esto, tendríamos bastante estabilidad. No es que vaya subiendo ni nada. O sea, no es que tenga nada que me dé estabilidad semanal. ¿Cuánto cuesta el tío este, el Pani, no? ¿Era? 75, hombre. Al menos es más baratillo, tío. Y este está brutal. Me gustaría tenerlo cuanto antes. Es que la realidad... El tema es que me gusta mucho este, tío. Y sería tirar por el camino comunista, que no tengo ningún problema, ¿eh? Solo lo digo porque... Luego aquí, pues, lidiamos muy fácil con los caudillos. Es que yo supongo que haremos el Banco de Crédito Agrícola. Pero bueno, a ver si con estos focos de momento nos lo vamos quitando. Claro, es que también estamos jugando de forma no muy óptima, ¿no? Si dejamos esto para más tarde. Ese es un poco el problema. Pero bueno, si ha vuelto a Crédito despolitizado, pues, tampoco está mal. Más estabilidad. Y investigación para doctrina terrestre, que más tarde, pues, nos vendrá bien. De hecho, tendría que estar sacándola. Si tuviera algún... Algún foco de tecnología extra, ¿no? Me ha hecho el sufragio femenino. Nos da un montón de... Nos da un montonazo de investigación. Bueno, no necesariamente es este el camino comunista, ¿no? Es un poco como que el partido comunista se llama Partido de la Reproducción Mexicana. Pero en realidad, poco más. De hecho, nos da un montón de estabilidad y tal. Pues creo que vamos a hacer este camino, tío. O sea, voy a esperarme para hacer la encuesta y tal. Como os he dicho. Pero digo que tampoco está tan mal, ¿sabes? Oh, y empieza la guerra civil española. Pero si ahora 100% vamos a hacer el estado politizado. Y después, pues, igual, si me da tiempo nos metemos por algo de esto. Desbloqué la decisión perdonar a los combatientes cristeros y escuchar a las masas. Es que no sé si va a explotar otra guerra civil. Supongo que depende un poco, ¿no? En plan, depende un poco de... De si... De cómo vayamos tomando las decisiones y tal. Igual está ya o no está ya, no lo sé. Vamos a hacer la guerra civil española. Mientras tanto, ¿quién ganará? ¿Quién nos interesa que gane? Quizá nadie en concreto, ¿no? Vale. Y vamos a por el grito despolitizado. Que nos dice que los generales no tienen derecho a la lealtad de sus soldados. La fuente de legitimidad definitiva radica en el Estado mexicano. Deberíamos impedir que los generales alberguen ideas de rebelarse mediante rotaciones entre provincias para que no puedan desarrollar redes de patrocinio o ganarse la lealtad personal de sus soldados. Un poco imperato Rome, ¿no? Que hay que ir sobornando al personal. Vale, esto es en 100 días. Hasta que o apoyemos al general C.I. Dillo o lo arrestemos. Pero no voy a poder hacer ninguna de las dos si tiro por aquí, ¿no? Quiere decir, por purgar la burocracia ya no voy a poder venir nunca. ¿No? Y por... Y si tomo este camino, ni lo apoyo ni lo arresto. Entonces, ¿va a ser algo permanente presente en nuestro país? Bueno, a ver qué bando elegís, ¿no? Pero... A ver, esto también nos va dando estabilidad. ¿Sabes? Aquí cuál querría hacer. Derogar la ley calles. 5 de estabilidad base. Iglesia influyente. Menos fábricas de consumo y menos estabilidad. A ganancia estabilidad. Pero de primeras perdemos. Y abolir la pena capital que nos da 160 de poder político. Que está bien. O hacer cumplir la ley calles que nos daría más apoyo bélico y más rendimiento de fábrica. Pero menos estabilidad. Y triunfó sobre los cristeros. Que ganaríamos un general. Y tendríamos disponible a Pablo González Garza. Que nos daría manpower. Bueno, no está mal tampoco. Y esto nos acabaría con lo de los caudillos. Ejército profesional. Nivel de habilidad logística de nuevos líderes en el ejército más uno. Nivel inicial de habilidad de planificación de los nuevos líderes más uno. Y nos bajó otra vez la tensión. Es que igual no nos sirve de nada. Porque si esto solo termina cuando echemos o arrestemos a Cedillo. Pues yo creo que no vamos a hacer nada. Nacionalizar las tierras de la iglesia más rendimiento de fábrica. O sea, esto es ir lidiando un poco con la iglesia y con los... Y con los señores de la guerra estos, ¿no? Bueno. Vamos a poner a entrenar a las tropas. No sé muy bien dónde posicionarles. Quizá en la frontera con Guatemala o... ¿Cuál debería hacer tropas de montaña también? Pero bueno, eso cuando tengamos alguna casilla tecnológica más. Que la primera que podríamos sacar es esta. Entonces quizá después de ese ejército despolitizado pues tiremos por... O por derogar la ley calles. O por hacerla cumplir. Yo creo que me interesa más esto, tío. Porque ganamos más estabilidad. Ganancia y estabilidad base, ¿sabes? Creo que haré derogar la ley calles, aburrir la pena capital y educación estatal. Este va a ser el camino ahora. Y a ver qué pasa con el ejército. Es que si tampoco me voy a cargar lo de Cedillo y tal. Ah, ¿cómo podríamos apoyar al general Cedillo si tiramos por aquí? Y esto nos va bajando la tensión con los Cedillos, así que veremos. O sea, este camino me parece mejor, pero con este acabamos con los rebeldes, ¿no? Y unificamos un poco el país. Y luego empezamos con el petróleo y tal, que supongo que también va a ser importante. Comprar Belice. Habría que caerle bien al Reino Unido. Es importante eso. Sí, aparte, yo que sé, abolir la pena de muerte me mola a nivel personal. Eso sí que os lo puedo decir. Y Mujer Revolucionarias me daría una casa de edificios de una fábrica civil. Eso está muy bien, ¿eh? Vale. A ver, un segundo. Vale, aquí ya no quiero nada. No, aquí de momento no quiero nada. Y aquí el rendimiento de producción, lo vamos a pillar. Vale, pues vamos a derogar la ley calles, ¿vale? A ver qué ha pasado con esto. Nada, efectivamente va a subir. Está en baja, pero... O sea, si sacara esto... No me la baja, ¿no? O sea, solo se va a quedar en baja como máximo. Bueno, pues vale. Vamos a hacer derogar la ley calles. Calles incitó a los cristeros a rebelarse por culpa de la tosca aplicación de los artículos antirreligiosos de la Constitución. La ley calles humilla al clero al prohibirles llevar en público su indumentaria clerical y encarcelar a las figuras religiosas que criticaban al gobierno. Bueno, compartimos la idea de que la influencia política de la iglesia debe restringirse. Pero en estos ataques se traen contra la libertad del... Nunca lo sabremos. Pero sí, aquí vamos a sacar cositas interesantes. Y podría ir poniendo algún consejero pronto, ¿no? El típico de ganar poder político, supongo... La sombra de calles. Ganancia de poder político 15%, por favor. Súper importante, tío. Ah, no sacamos mucho, pero bueno, porque estamos haciendo un enfoque. El lógico. Y mientras vamos sacando algo de tropas. Equipo y infantería. Sí, va a salir la rebelión de los caudillos, pero es que qué le voy a hacer, tío. Vale, esto lo tenemos ya todo, esto también. Vale, pues o empezamos con una doctrina o empezamos a sacar equipamiento y infantería. Supongo que es más importante la doctrina de momento, ¿no? El tema es por cuál tirar. A ver, asalto en masa, no. Porque no vamos a tener... Bueno, creo que no vamos a tener tropas por un tubo, no lo sé. Me voy a esperar también a ver cuál me recomendáis, ¿vale? Yo pillaría potencia de fuego superior porque en principio no vamos a tener muchas... Muchas tropas. Y bueno, pues la segunda mejor es esta, ¿no? Así que mientras tanto lo que vamos a empezar a hacer es sacar equipo de apoyo. Ya que no lo tenemos. Seguro que nos viene bien y siempre está bien sacar. Efectivamente va a subir ahora la rebelión de los caudillos, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Y vamos a rushear la educación estatal, que así tenemos más investigación. Que eso siempre es brutal. Avalimos la pena capital. Las recientes inestabilidades causadas por la rebelión militar, las revueltas campesinas y la guerra cristera, junto con la violenta respuesta del gobierno, tanto a ellas como a crímenes más irrelevantes, han hecho que México viva con miedo. La gente ya no puede hablar con libertad por temor a que el Estado los castigue. Deberíamos eliminar la pena capital. Se damos nuestro brazo a torcer. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Mujeres revolucionarias es brutal, ¿eh? Una fábrica civil ahora mismo nos vendría en lujo, tío. Por cierto, ¿qué tal vamos de infraestructura? Bueno, vamos. Ay, no tengo aquí casillas de edificios. Ok, pues entonces es súper importante sacar aquí una casilla de edificio extra. Ah, pero la va a ocupar la... La nueva fábrica civil, ¿verdad? Eso no mola tanto. Pues espérate. Bueno, a ver, que casilla... Ahora que lo pienso, casillas de edificios, si no me equivoco, lo sacamos con tecnología. Espérate que lo encuentre. Si no me equivoco, está aquí. Máximo de fábricas en un Estado, efectivamente. Concentrado, disperso. Supongo que en esta partida podemos tirar perfectamente por concentrado sin demasiado problema. También es que estar entrenando con sumo... Recursos, tío. Eso es importante. Sí, joder, necesito un huevo de armas, tío. De hecho, artillería casi podríamos quitarlo, ¿no? Y meter aquí la otra fábrica. Dios mío, ¿cómo estamos, ah? Claro, y de momento tenemos que tirar por un montón de enfoques políticos, por desgracia. Sí, porque es que industriales en sí tampoco es que haya muchos, ¿no? Bueno, aquí nos dan una fábrica militar y tal. Pero es que en general yo creo que apenas hay. A ver, lo de petróleo puede estar muy bien porque si empezamos a negociar petróleo con gente por el mundo, luego nos compran, eso nos va a dar fábricas civiles. Entonces es importante. A ver, quizá por este camino ya podemos parar una vez tengamos la educación estatal y empezamos a tirar por todo esto. Pero claro, es que el Banco Agrícola nos habría venido brutal ponerlo, tío. A este consejero. Al Alberto Pani. Es que velocidad de construcción de infraestructura y fábrica civil es justo lo que necesitamos. Y luego hay refinerías sintéticas que nos van a venir genial para sacar más petróleo. Así que 100% yo pillaría ese, tío. Es que me parece demasiado bueno, tío. Me parece gigabueno, tío. Pero luego, claro, por aquí acabaríamos con un cedillo y tal. Yo creo que haremos este árbol casi seguro. Esta parte de la izquierda. A ver qué os parece a vosotros. Si nos tenemos que hacer comunistas, nos hacemos comunistas, ya ves tú. Quiero decir, si es lo óptimo para jugar, a mí me parece perfecto, ¿sabes? Despliega 8 divisiones de 10 batallones de infantería. Wow. Y marcha hacia el sur. Unificar Centroamérica y tal. Sí, en el futuro supongo que nos vamos a poder a poner a conquistar. Oye, aquí nos sale una fábrica militar también, por cierto. Y aquí fábrica civil. Es que son poquitas, ¿no? Normalmente te suelen dar como alguna más. Pues de apoyo, perfecto. Vale, vamos a sacar montaña, tío. Ah, no, coño. Esto no es... Claro. Sería por aquí lo de montaña. Voy a pillarlos. Así que creo que nos pueden venir bien más tarde. Y así ya los sacamos. Y aquí nos vamos a ir con la industria. Y me voy a meter por concentrada, ¿vale? Que yo creo que al... A ver, que la flexible está muy bien también, ¿no? Pero dado que tampoco es que sea un gigante en nuestro país y podemos tenerla más o menos junta. Y así nos va a compensar también un poco el haber hecho tanta infraestructura en México y empezar a meter aquí fábricas civiles por un tubo. Hablimos la plena capital y vamos a por educación estatal. A ver, la educación socialista en México aboga por el racionalismo y el patriotismo frente a la devoción por los dogmas y decretos del Papa. Solo necesitamos una generación de jóvenes mexicanos educados sin la influencia de la iglesia para que su apoyo popular desaparezca. El pueblo no tolerará a los parásitos del clero cuando sepa que el mundo diferente es viable, ¿ok? Un poco de agresividad. Pero bueno, podemos poner un nuevo consejero. Teórico de la guerra, ¿eh? Nada, de esto nada. A ver, alguien por aquí interesante. Le encantó la fabre. Opinión en acuerdos comerciales. Nada. Experto en formación. Defensa de divisiones. Y teórico. Hemos dicho que nada, ¿no? Bueno, la ganancia de experiencia del ejército está brutal, ¿eh? Velocidad de investigación de doctrina terrestre. O sea, si es plan. Vamos a poner a este tío que está muy bien. Así vamos sacando más experiencia. Lo cual nos ayudará a hacer las divisiones que queramos. Eh, no lo he puesto. Ah, pero es que tengo un montón de puntos. Vale. Pues igual los ahorramos, ¿eh? Quiero decir... Sí, creo que los vamos a ahorrar. A ver. Esto puede estar bien ponerlo. Si aquí quería poner al de ataque, entonces. Pero habría que hacerlo de apoyar al general Cedillo. Pues eso es interesante también. Pues pongo el diseñador de armas de momento para cuando investiguemos armas. O podemos hacer alguna decisión. Nacionalizar tierras de la iglesia. Condiciones laborales mejoradas. Que nos da un montón de estabilidad. Vamos a poner condiciones laborales mejoradas. Así nos sube un poquito la estabilidad. Como nos va a contrarrestar es un poco el tema de los caudillos. Pues yo creo que así lo quitamos un poquito. Vale. Pues vamos a dejar por aquí el primer capítulo. Porque necesito vuestros consejos. Así que chicos. Nos vemos en el siguiente. ¿Vale? Que será mañana. Si todo va bien. Voy a intentar traer uno cada día. Por lo menos. Y nada más. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.